Compañeros y tutor, mi nombre es Luis Fernando Jacobo, pertenezco al curso de competencias comunicativas y el día de hoy vamos a exponer lo que plasmamos en nuestro discurso. Como ven de fondo, tengo el ambiente típico de una persona que estudia bajo la metodología de distancia y el aprendizaje autónomo. Todos desde pequeños, nuestros padres, nuestros familiares nos han inculcado la idea de que debemos esforzarnos, de que debemos superarnos, que el estudio es la única herencia que nos puede quedar a nosotros como hijos y tienen toda la razón. Lastimosamente o desafortunadamente, situaciones económicas, imprevistos, pocas oportunidades que tienen las personas muchas veces de acceder a la educación hacen que ese crecimiento profesional se vea un poco estancado y aparecen metodologías como la de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que buscan a través del acompañamiento de herramientas tecnológicas que en cualquier momento y basados en un aprendizaje autónomo y basados también en la libertad horaria podamos ir cumpliendo esos sueños de ser profesional. En este mundo de la educación a distancia, aunque todo lo que acabo de mencionar suena bastante bien, nos podemos encontrar con una serie de inconvenientes que pueden influir en la deserción que se presenta en este tipo de metodología de educación. Por ejemplo, el tema de los trabajos colaborativos, el tema de los aportes oportunamente para poder hacer las retroalimentaciones no son muy efectivos en esta metodología, en este tipo de estudio y hacen que las personas que están activas puedan frustrarse o como en el caso personal se puedan ver afectados al momento de acceder a una beca por el tema de que esa no participación activa termine disminuyendo la nota final. Por último, y como lo mencioné en mi discurso, la educación a distancia lo único que hace es cambiar el escenario de la educación tradicional llevarlo al ambiente de un teclado y una pantalla, pero la misma interacción, los mismos inconvenientes, la misma oportunidad de aprendizaje la vamos a tener. Espero haya sido claro para todos ustedes, que estén muy bien y feliz noche.